El ritmo precioso Suena, suena crem Crem, crem Suena, crem Crem, crem Suena, crem Crem, crem Suena, suena HND Demasiado Suena, suena Menos limpio que Quizás más guarro que Suena más sucio que Quizás más guarro que Menos limpio que Suena Suena In your face, face En mi barrio hay nivel Ya lo conocéis, lo veis Creéis, gozáis de lente autóctono Sin autóctono, yo no me acojono Solo a su No me acojono No me acojono Y no me acojono